Existen muchos vídeos sobre temas de género, pero un gran porcentaje de ellos tienen dos características que, en mi opinión, le restan valor divulgativo. La primera es que suele tratarse de discursos que cimientan su valor de verdad en su carácter ético y no en su carácter científico ni lógico. Y la segunda es que suelen estar hechos por personas involucradas efectivamente en la causa, ya sea a favor o en contra. Y ya sabéis que cuando un tema nos toca emocionalmente trataremos de defenderlo como sea, desde razonamientos tramposos y sesgos hasta incluso búsqueda selectiva de estudios que encajen con cómo nos gustaría que fueran las cosas. En este canal vamos a intentar no caer en ninguno de esos dos errores y ese va a ser el principal valor de esta serie de vídeos sobre el género. El término género surgió a mediados del siglo XX y lo que hizo básicamente fue fragmentar el concepto de sexo. A partir de ese momento la palabra sexo se referiría a la anatomía de una persona, mientras que la palabra género haría referencia a los roles socialmente construidos que una sociedad considera para hombres y mujeres y, por tanto, en qué categoría uno se percibe a uno mismo y a los demás. En este vídeo nos vamos a ocupar de ese debate tan divertido que ha surgido en los últimos años. ¿Existen solo dos géneros? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Infinitos? Vamos a verlo. ¿Te has planteado alguna vez cómo categorizamos e identificamos aquello que vemos? ¿Cuántos granos de arena debo poner en mi mano para que consideres que tengo un puñado? ¿Es un número exacto? ¿Y cómo sabes que un cuadro es un cuadro y un pájaro es un pájaro? Lo sabes, pero ¿por qué los metes en esa categoría y no en otra? ¿Y dónde está el límite para que dejen de estar en ella? Tras años de investigación, la psicología conexionista ha podido establecer este modelo de redes simbólicas. Cada unidad de entrada se asocia con una unidad mínima de representación mental. ¿Cromosomas XXXY? Me temo que no, porque categorizamos con nuestros sentidos, no con microscopios. Podrían ser, por ejemplo, los órganos sexuales masculinos o femeninos. Pero como llevamos ropa, la categorización considera más bien otras cosas, como la figura corporal, la presencia o ausencia de pechos, la barba, el corte de pelo, la ropa y, lo más importante, las miles de micro instancias que componen los rasgos faciales. Y, por supuesto, no nos olvidemos de las conductas. Cada unidad de entrada se asocia a varias unidades de salida con una intensidad y carga positiva o negativa que depende de los aprendizajes que haya tenido cada persona. Por ejemplo, algo habitual sería que asociaras pechos con mujer a intensidad 0,5 y con hombre a intensidad menos 0,5, que restaría potencia a la unidad de salida, o pelo largo con hombre a intensidad menos 0,1 y con mujer a intensidad 0,3. Todas las unidades de entrada están presentes en la memoria y lo que estamos percibiendo con nuestros sentidos determina cuáles se activan y cuáles se inhiben y con qué intensidad positiva o negativa respecto a cada unidad de salida. Como resultado de la suma de todas las conexiones, algunas unidades de salida se activan y otras se inhiben. Y finalmente tenemos la categorización final. Parece que es una mujer. Pero ojo, ¿es posible que no sea tan binario? Por ejemplo, si vemos esto, determinaremos que es una silla y lo haremos muy intensamente. Pero, ¿y si nos muestran esto? Pues a ver, es una silla, pero también es un carrito de la compra. La unidad de salida, silla, se activa con menos intensidad y también se activa la otra. ¿Es dos cosas a la vez? Lo mismo se puede aplicar a la categorización sexual. Alguien nos puede parecer, por ejemplo, 7 en masculinidad y 5 en feminidad. De hecho, no suele ser 10 en ninguna de las dos. Como ya te habrás dado cuenta, esto es incompatible con un sistema binario. Encaja más con otro tipo de modelo sociológico. El primero fue el de Conwell, en el que la variable masculinidad-feminidad era una variable unidimensional polar. Pero claro, esto implicaba que si puntuabas alto en masculinidad, es decir, cumplías con muchos roles de género masculinos, entonces necesariamente debías puntuar bajo en feminidad. ¿Eran excluyentes? Como quien tira de un lado de la manta y se lleva el otro. Aclaro que cuando hablo de roles de género me refiero a conductas que una sociedad considera propias de un hombre o propias de una mujer. Como podría ser jugar al rugby o maquillarse, o ser sensible, cariñoso, ambicioso o dominante. ¿Este modelo unidimensional no encaja con la realidad? Pensad, por ejemplo, en la figura de un tío que es muy masculino, pero que también cumple muchos roles femeninos. La psicóloga Sandra Bem solucionó esto proponiendo un modelo ortogonal. Ahora sí podían darse masculinidad y feminidad al mismo tiempo. Ya no eran variables excluyentes. Si tienes aspecto y conductas que se alinean con roles de género tanto masculinos como femeninos, te sitúas en la zona andrógina. Las figuras clásicas de mujer y hombre, con 10 en un rasgo y 0 en otro, pues se situarían aquí. Aunque como os dije, casi nadie suele estar en posiciones tan extremas hoy en día. Y si lo superponemos con la forma popular de categorizar los géneros, en esta zona estarían los hombres, en esta las mujeres y en esta las personas que se identifican como género no binario. Así que en resumen, estamos utilizando el modelo conexionista para explicar cómo categorizamos psicológicamente. Y el modelo de Sandra Bem sería el molde psicosocial en el cual situaríamos dicha categorización. Es importante no olvidar que el hecho de que asociemos cada rasgo básico con una unidad de salida u otra y en distintas intensidades es algo que aprendemos y es distinto en cada persona. Es decir, no es algo natural. Pero a ver, a ver, a ver, ¿por qué me dices que yo categorizo de esa forma que estás diciendo? Si yo cuando veo una persona, para mí es hombre o mujer. No hay más. Mira, pues me viene muy bien que me preguntes eso. Hombre, lo raro sería que no te viniera bien si eres tú quien lo ha escrito para reforzar su argumento. Vale, te respondo pidiéndote que te plantees una cosa. ¿Eres capaz de identificar a un hombre afeminado? ¿Y eres capaz de identificar a una mujer masculina? Pues... ¿Ya lo estás haciendo? Psicológicamente estás situando a estas personas en mitad del espectro. Y es mediante una cognición a posteriori, cuando haces un ajuste de tu categorización inicial, las ubicas en una de las dos categorías binarias y les otorgas una subcaracterística del otro polo binario. Y digo yo, si cumplen muchos roles masculinos, ¿no debería estar más aquí? Este ejercicio es interesante para darnos cuenta de que debajo de nuestras concepciones binarias está la capacidad intacta para percibir los géneros intermedios. De hecho, como sabréis, se han dado sociedades en las que las categorías normativas han sido más de dos. Ha habido por norma más de dos géneros. A ver, en verdad estamos en las mismas. Estos hacen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de con dos categorías, pues con tres, pero es lo mismo. Por cierto, seguro que te has topado más de una vez con un término muy utilizado por el feminismo que es deconstrucción. Personalmente es un término que me da bastante pereza, pero en este caso sí que encaja. Realmente no sería cuestión de que incorporásemos ningún aprendizaje nuevo, sino más bien de que desaprendiéramos ese ajuste artificial que hacemos tras hacer la categorización gradual, que como digo, es la que mejor se adapta a la realidad diversa en cuanto a género en la que vivimos. Pero a ver, a ver, no nos motivemos. Conseguir esto es una utopía. Nadie en nuestra cultura lo va a conseguir. La categorización binaria es algo que se aprende desde la cuna y que utilizamos durante toda nuestra vida cada vez que vemos a alguien o a nosotros mismos. Y además todas las personas de nuestra sociedad también lo hacen. Es por tanto una huella de memoria asentadísima. La activamos cada día y nos es funcional porque nos sirve para organizar nuestra realidad. Así que por mucho que seamos conscientes de que hay infinitos géneros, creo que siempre haremos inevitablemente ese ajuste a posteriori para situar a la gente en las categorías de hombre y mujer. Si encontráis a alguien que os dice que ha trascendido de eso, sonreí de asentir. Pues sí, pues sí. No me preguntéis cómo. Esto ha tenido que ser la deconstrucción, seguramente. Pero vamos, que yo miro a la gente y ya no veo ni hombres ni mujeres. Yo veo personas. Soy un ser de luz. Y os acabo de dejar caer la conclusión de todo esto. Existen infinitos géneros y somos capaces de percibirlos y categorizarlos. O mejor dicho, existen infinitos géneros porque somos capaces de percibirlos y categorizarlos. Tras esta categorización, cogemos a personas dispersas en ese espectro y las metemos en dos únicas categorías binarias. No porque sea lo que estamos percibiendo, sino porque se trata de una norma sociocultural que hemos aprendido. Estos infinitos géneros, o el constructo de estos infinitos géneros, se forma, como hemos dicho, a partir de roles de género. Vamos, a partir de niveles subjetivos de masculinidad y feminidad. Pero estos dos conceptos son también constructos sociales. Uno de los muchos criterios para sacar una cierta puntuación de feminidad en el inventario de roles por conducta de BEM es, por ejemplo, cálida y para puntuar en masculinidad, por ejemplo, individualista o competitivo. Que estas características se atribuyan a un género y al otro no está basado en un consenso social que varía dependiendo de la cultura y de la época. Hay ciertos periodos históricos en los que eso no era así y ciertos lugares en los que eso no es así, o por lo menos no lo es con la misma fuerza. De hecho, en el momento actual ya no es tan así. Esto fue hecho en los años 70. Y estas asociaciones son precisamente las que interiorizamos durante nuestra infancia y que se convierten en nuestro repertorio de nodos y conexiones para generar nuestras representaciones de género y categorizar. Son muy similares entre culturas, pero cada cual tiene las suyas propias. O sea que esas categorizaciones psicológicas que hacemos que nos hacen percibir esos infinitos géneros se desprenden, a su vez, de construcciones sociales. Así que de aquí sale una segunda conclusión que se une a la primera. Existen infinitos géneros y el concepto de género es socialmente construido. Las categorías de hombre y mujer no son naturales. ¿Recordáis lo que hicimos antes cuando pusimos sobre el modelo de BEM la forma popular de categorización? Esto no se ajusta mucho a la realidad porque dentro de la zona de hombre, por ejemplo, tenemos personas con características de género muy diversas y las estamos metiendo en el mismo saco. Si quisiéramos ser precisos, utilizaríamos coordenadas dentro de este modelo para definir cada género. Cada persona tendría sus coordenadas únicas y ese sería su género exacto. Pero hay un problema con esto. La fuerza y naturaleza de las conexiones entre los nodos es distinta en cada persona. Por tanto, también las cosas que consideran masculinas o femeninas, o simplemente en qué grado lo hacen. Por ejemplo, para alguien puede ser muy femenino que un tío se tiña mientras que otra persona puede tener normalizado incluso que se pinte las uñas. Las asociaciones son muy similares entre dos personas que han sido criadas en la misma cultura, sí, pero nunca es del todo igual. Por lo tanto, la misma persona frente a los ojos de dos personas distintas no tiene el mismo género. Así que sería imposible asignar un valor absoluto a cada persona. Incluso, aunque lo supeditásemos solo a cómo se autopercibe cada cual, que es lo más importante, es algo que cambia con el tiempo y entre distintas situaciones, menos o más dependiendo de la persona. Así que tampoco podría ser algo fijo. Y bueno, aunque se pudiera a lo mejor categorizar de acuerdo a infinitas opciones de género utilizando coordenadas, sería un poco lioso. Aunque seguramente eso de ordenar a los ciudadanos por números sería el sueño húmedo de más de uno. Pero bueno, yo solo os digo lo que se ajusta más a la realidad partiendo de los supuestos que hemos partido. El género es, por tanto, algo relativo a cada persona y a cada contexto. Tiene cierta consistencia, por supuesto, pero está lejos de ser completamente estable y fijo. De hecho, creo que una forma razonable de ver tu género sería como un rango. Tienes una zona base y unos límites y dependiendo de la situación te desplazarás más a un lado o a otro. Y los límites serían, obviamente, más o menos amplios dependiendo de cada persona. Vamos, que hay quien fluctúa más según los estímulos ambientales y hay quien menos. Exactamente igual que cómo funcionan otros rasgos de la personalidad como, por ejemplo, la extroversión. Es posible que estés pensando, vale, te compro que el género, al ser algo sociocultural, pueda ser variable, continuo y gradual en lugar de discreto, binario y rígido. Pero si nos salimos de lo social y nos vamos a lo biológico, es decir, ya no género, sino sexo, entonces sí que hay solo dos categorías, hombre y mujer, y además esas categorías son naturales. ¿Creéis que esto es así? Pues os tengo que dejar con la intriga, pero no por mucho tiempo, porque se va a ver en parte en el siguiente vídeo, que estará listo en unas tres semanas por ahí, y en parte en otro futuro vídeo también. Obviamente es normal que estas ideas no resulten raras, complejas y contraintuitivas, porque van en contra de concepciones muy básicas que hemos aprendido desde pequeños. Pero espero haber sido capaz de explicarlo lo más claro posible. Si no lo has terminado de pillar, no te preocupes porque esto va a ser una serie de vídeos y todos van a estar relacionados. Recuerda que no trato de convencerte de nada ni de establecer ninguna verdad absoluta, sino simplemente de darte a conocer esta perspectiva para que puedas opinar sobre ella y posicionarte con mejor información. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal para no perderte el siguiente, porque te va a interesar también, te lo aseguro. Aunque eso sí, si no le das a la campana que está al lado del botón de suscribir, no te va a llegar. Y por supuesto te invito a que veas los vídeos anteriores, que para eso están. Adiós.